petro acorralado por denuncias responde con violencia total no existe un golpe hablando contra el presidente existen pesos y contrapesos que evitan el nacimiento de un dictador suelo al estilo nicaragua o venezuela por arturo mcfils de escas para parampo el presidente colombia gustavo petro ha estallado en furia se siente ofendido y ofuscado porque el consejo nacional electoral cne ha determinado examinar las abundantes denuncias sobre violación de los topes de financiamiento de campañas electorales de acuerdo con la ponencia presentada ante el cne petro habría violado los topes de campaña en más de 5.300 millones una cifras sin precedentes que pone en tela de duda la colombia humana y transparente que dice promover el esguerrillero izquierdismo petro no está por encima la ley el artículo 109 de la constitución establece que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo por esta razón petro amenaza con quemar roma lleno de insultos y huérfano de pruebas el presidente gustavo petro llamó vagabundos de la politiquería a los magistrados del cne y aseguró que investigar sus campañas profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de estado en colombia gustavo petro sigue abrazando y promoviendo la violencia por estos días ha vuelto a sacar la bandera de muerte y sangre del m19 el esguerrillero sigue humillando al centenar de víctimas del holocausto del palacio y justicia y a las víctimas del terrorismo guerrillero el presidente llama a la violencia y la intimidación los invito les solicito independientemente de que pase conmigo a rodear pacíficamente a los centros del poder en colombia que hasta se restablezca el orden constitucional en este país dijo en tono amenazador petro quiere dinamitar las bases de la democracia y la separación de poderes un acto de prepotencia y gran estupidez si deciden violar el voto popular del año 2022 se instaurará en colombia el poder constituyente de una vez a través de la movilización masiva del pueblo colombiano nadie está por encima de la ley las campañas electorales y sus financiamientos no son secretos de alcoba petro debe respetar la separación de poderes y la institucionalidad el cine puede revisar los financiamientos de todas las campañas incluso las del todopoderoso gustavo primero las amenazas a la policía y el ejército cada soldado cada patrullero y patrullera la policía nacional y a sus policías oficiales los invito a no volver atrás a los tiempos en donde se enfrentaba al pueblo con fusiles torturas y golpes dijo el presidente es guerrillero la violencia total de petro los llamados al terror y a la intimidación no son parte de una paz total sino todo lo contrario el presidente colombia se ha quedado atrapado en la filosofía del m 19 no se puede secuestrar y amenazar a las institucionales ni a la democracia colombia cuenta con una extraordinaria fortaleza republicana tienen separación de poderes y una democracia vibrante no existe un golpe holandos contra el presidente existen pesos y contrapesos que evitar el nacimiento de un dictador suelo al estilo nicaragua o venezuela gustavo petro está sepultado por un área de denuncias de corrupción y en lugar de responder con pruebas irreputables reposta con violencia y caos una estrategia tiranos que se sabe cómo comienza pero jamás cómo termina